Otra controversia en Zarzuela. Mucho se habló sobre la posibilidad de que el rey Juan Carlos, 85 años, sea una de las personalidades que acompañe a la princesa Leonor, 17 años, en uno de sus días más importantes. El próximo 31 de octubre la heredera a la corona volverá al centro de la escena. Sin embargo, desde la prensa nacional e internacional, sostienen que el esposo de la reina Sofía podría eclipsar a la joven royal. Dentro de pocos días, el rey emérito regresará para reunirse con su familia en Madrid. Todo indica que ello se daría en el marco de la ceremonia posterior a la jura de la Constitución. Aunque no tiene una invitación para participar en el acto en las Cortes, fue convocado a la reunión que tendrá lugar en el Palacio de El Pardo. Después de jurar bandera y participar en la fiesta nacional, la princesa Leonor cumplirá con la Constitución el 31 de octubre, día en que cumplirá 18 años. En ese momento, el Congreso y el Senado se reunirán en una sesión conjunta en el Palacio de las Cortes. Leónor se comprometerá a cumplir con sus deberes, proteger y hacer cumplir la Constitución y las leyes, y respetar los derechos de los ciudadanos y las comunidades autónomas. El hijo del rey emérito tomó el juramento de la bandera el 11 de octubre de 1985, mientras tenía 17 años, y el 30 de enero de 1986 se convirtió. Durante el acto, el rey Felipe no vestía uniforme, ya que el presidente del Congreso de los Diputados Gregorio Peces Barba recomendó que tuviera una personalidad menos militar. Por lo tanto, el príncipe optó por usar un chaqué, que fue su primera vestimenta. El esposo de la reina Sofía solicitó en vano formar parte de esta ceremonia. La respuesta de Zarzuela fue contundente y terminó por dejar en evidencia que además de la princesa de Asturias, el exmonarca será protagonista en directo de esta jornada. Según informa Monarquía Confidencial, después de la sesión solemne de las Cortes, se llevará a cabo una fiesta privada y familiar en la que participarán los monarcas, Leonor, la infanta Sofía y las familias de Doménguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!